Alrededor de 400 campesinos bloquearon la vía en el sector La Floresta en el municipio de Pailita Sur del Cesar, como manifestación al Gobierno Nacional donde exigen tierras como parte de compromisos pactados. En el sector de La Floresta, municipio de Pailita Sur del Cesar, campesinos del sur de Bolívar y norte de Santander adelantan una manifestación exigiendo al Gobierno Nacional la entrega de tierras como parte de compromisos pactados. En este sentido, cerca de 400 campesinos se han dispuesto en dicho lugar, lo cual impide el paso de diferentes vehículos desde la costa al interior del país. De acuerdo con el alcalde de Pailitas, Alexander Toro, ante esta situación se realizaron un Consejo de Seguridad Extraordinario, el cual tuvo como finalidad tener un acercamiento con los protestantes quienes indicaron que la solución no está en sus manos y que este bloqueo hace parte de una protesta nacional y que busca una mesa de concertación en el Gobierno Nacional para definir la entrega de tierras y la sustitución de cultivos de coca que traiga consigo una reconversión laboral en el campo. Por su parte, el secretario de Gobierno Departamental del Cesar, Eduardo Esquivel, indicó que en horas de la mañana estaban tratando de tener comunicación con el director de Agencia Nacional de Tierras en el Cesar, Jaime Sánchez, con el objetivo de contextualizar lo ocurrido, pero no contestó el celular. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contactanos al 316-666-1017